qué tal amigos de rancho gonzález cómo están estamos esta mañana evaluando evaluando las chicas en potrero es muy temprano no han comido aún estamos por cambiar potrero estamos evaluando la condición corporal los becerros cómo están cómo van para ellos es nuevo andar en potrero y pues a veces no quieren entrar al crifidín pero de cierta manera pues tenemos que checarlos miren nada más qué hermosos se ven los becerros que desarrollo ha tenido el angus negro el angus negro para nosotros es el que más desarrolla en potrero es el crecimiento es impresionante él miren nada más estos estos machos están agarrando muy buen porte estamos en potrero y bueno siempre bajan un poco más de peso no es lo mismo estar en corral dándoles de comer tarde ya mañana en el corral con con buena comida con buen shot de proteína las vacas las vacas dejamos de suplementar nosotros definitivamente ya en potrero solamente a las hembras minerales entonces pues de cierta manera ya nos suplementamos a las hembras los machos vienen en el crifidín el angus negro tiene un desarrollo impresionante es el que más nos desarrolla en potrero siempre y cuando habiendo pastos llegan muy poco a entrar de repente el crifidín pero estamos en esa escuelita de enseñarlos a meterse y bueno aquí andan las vacas ya quieren cambio de potrero las lluvias han sido generosas este año entonces este ha habido mucha maleza también pero bueno aquí aquí andamos con las vacas viendo que su tiempo de repetir las que inseminamos en la última etapa entonces pues aquí andamos checando el ganado aquí está nada más este este cerro está impresionantemente bien desarrollado entonces el angus negro es mi favorito para mí el angus rojo también pero empecé con angus negro entonces sabemos que hacen estos chicos miren nada más esto es muy temprano bueno ahora las vacas aún no llenan pero pues aquí andan aquí andan les mando saludos espero que estén bien